Muy contento de poder estar compartiendo acá con toda la gente que nos ha venido a visitar en este espacio en la Ciudad de Buenos Aires y por supuesto venir a presentar lo que es Semana Santa en Puerto Madryn con un sinfín de actividades como va a ser el Viacruz y Submarino un Viacruz ya reconocido a nivel internacional, único en el mundo y bendecido por el Papa Francisco con la XXX Feria de Pescadores Artesanales es un trabajo totalmente genuino de trabajadores de nuestra región que buscan el producto y por supuesto llega a los vecinos y a los turistas de una manera totalmente fresca y natural ¿Qué es Semana Madryn? Semana Madryn es un cono de rabas frente al mar Semana Madryn es caminar entre pingüinos Semana Madryn es subirse a una embarcación e ir a nadar con lobos marinos Semana Madryn es irse hasta la punta norte de Península Valdez y observar orcas Semana Madryn es chocolatería, unos buenos y ricos huevos de pascua artesanales Para FAEBIT Puerto Madryn es un destino muy importante porque cada vez tiene más opciones de alojamiento, más opciones de excursiones hay que seguir trabajando así de esta manera, codo a codo entre el destino y los privados de todo el país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!